Entra ahora y vota por tu favorito en el Open Talent Show en TelemundoPR.com Quien pasa la próxima ronda será Mitch Pike O lo será Martín Valles, tu decides, entra y vota por tu favorito en TelemundoPR.com Sería un hechizo que me echaron pa' que sufra Sería un hechizo que me echaron pa' que sufra Chacho, pero qué swing tiene mi amigo Wow, bueno, llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Roomsugou Yo tengo 200 dólares Mira, en Roomsugou siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta julio del 2026 En compra con tu tarjeta Roomsugou Estamos recibiendo mercancía nueva todas las semanas Así que ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos Salas, comedores y los cómodos reclinables Todo lo que necesitas para moldar tu hogar Para más información visita las tiendas Busca Roomsugou Puerto Rico en las redes sociales O acceda a la tienda online en www.roomstugou.pr Alex, ¿cómo estás, Tocayo? Bien, bien Alex, ¿de dónde nos visitas? De Tuarta, igual que Martín De igual que el cantante Sí, de Tuarta Muy bien Oye, Ale, ¿viste que bien baila Martín? Sí, me olvídate Cuando lleguemos a esa edad queremos estar así Mira, él baila tan y tan bien que yo nunca en tres años había visto las dos modelos con sus teléfonos grabando De lo bien que estaban pasando Las dos lo estaban grabando, le estaban cantando Oye, Ale, yo tengo 20 llaves Yo quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros Porque una de las llaves tiene La llave, o sea, uno de los números tiene la llave Que abre la puerta Y el que la abra se lleva 200 dólares gracias a Roomsugou Ale, de la 1 a la 20, ¿cuál es pa? La 16 ¿A 16? ¿Por qué la 16? Tienes... La edad de mi hija mayor Vámonos, Ale, vámonos, ahí está La 16 El confeti está listo Vamos a ver si es la 16 Señoras y señores 200 Y... Y... ¡No! Ale ¿Quieres otra llave? Hay que bailar ¿Ah? Tú decides Otra llave buena Bueno, pues Ale Está bien, dale por ahí María, ven pa' acá María, ¿cómo estás? Bien, bien ¿De dónde viene? De Cagua De Cagua, María ¿Tiene el número? El... 15 Dale con la 15, vámonos Viene María María, si esa no es ¿Usted baila? Por otra Ajá, María baila ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no es! ¡Ay! María Vamos a bailar Por otra ¡Vámonos aquí! María Nos fuimos, maestro El pie hace así La mano pa' allá Mueve la cabeza De aquí para allá ¡Ahí está, María! ¡Ah! Ganando se la llave Ganando se la llave ¡Ahí está! Ok María, ¿cuál es, mi amor? ¿Qué número? ¿La qué? La 3 Dale con la 3, María Vámonos con la 3 200 dólares en juego Juegue en su casa Con nosotros, adivine ¡Ay, Dios mío, vamos! ¡Vamos! ¡Será! ¡Será! ¡No! ¡No! Gracias, María Pase por ahí Próximo participante Saludo José, ¿cómo está? Todo bien, todo bien Presénteme, ¿con quién anda? ¿Con quién ando? Marcos Marcos ¿Y cuántos años tú tienes, Marcos? Ocho Ocho, ¿y quién es José? No ¿Tu papá? ¿Papá? Sí Sí Oye, ¿y dónde vienes, Marcos? ¿De qué pueblo? Gurabo De Gurabo ¿Tienes el número, Marcos? Siete Siete Vámonos con el siete, Marcos Vente Siete Son los días de la semana Ahí está Viene, Marcos Vámonos 200 dólares Vamos a ver si Marcos tiene suerte Ay, esa no es Marcos Marcos ¿Tú nunca has visto a tu papá bailando? Marcos Marcos, ven acá ¿Tú has visto a tu papá bailando alguna vez? Más o menos ¿Y baila bien o baila malo? No sé Dile a papá que baile por otra llave ¿Qué tú crees? Le decimos que baile Ven acá José Vamos a bailar contigo Ahí está Marcos Vámonos José, vámonos Viene José Ah, pero el papá baila más bien Vino suelto, vino suelto Ahí está Chacho, Marcos Tu papá baila más bien que Grupo Manía ¿Cuál es el número, José? ¿Yo? Sí Vamos con el diez Dale con el diez Viene José José, tú sabes que ahora Marcos va a tener todo eso en la vida Que su papá bailó en televisión, ¿verdad? Va a tenerlo ahí Ahí está Ay, no puedo hacer Gracias por haber estado con nosotros Va a ser por ahí Próxima, Ana, ¿cómo está? Bien usted ¿Vienes de la clase? Correcto ¿Usted es madre? Sí Muy bien Ana, ¿cuál es el número? El trece ¿El qué? Trece Dale con la trece, viene mi amor Vamos con la trece Vámonos Ay, ay, ay Esa es ¡Ay! Esa es ¡No! Ana, ¿quiere otra? Hay que bailar Viene Ana, va para la clase Muchachos, graben Nos fuimos El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Baila, Ana Ahí está mamá Ahí está mamá ¿Cuál es Ana? ¿Qué número? El cuatro Dale con el cuatro Dale con el cuatro Ana, viene Dale con la cuatro Dale con la cuatro Ay, ay, ay ¡No! No era Gracias, mi amor Luis, pasa por aquí, papi Último participante Luis, ¿de dónde viene? De Nahuabo En Nahuabo ¿Cuál es el número? 18 Dale con la 18, papi Dale con la 18 Viene, 200 dólares Vamos a ver si es La 18 Vámonos ¡No! Luis, ¿quieres otra? Hay que bailar Dale Suéltalo, maestro El pie hace así La mano para allá Mueve la cabeza de aquí para allá Viene, Luis Ahí está ¡No! ¡Eso! Dame el número, Luis ¿Cuál es? La seis La seis Dale con la seis Última llave, 200 dólares La seis ¡Vamos, Luis, vamos! ¡No! Gracias, Luis Pase por ahí ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? La ocho Ivana abre Era la ocho Mira, Ivana Era la ocho Ay, significa que mañana Hay 200 dólares 400 dólares No pudo ser Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gane Estamos en vivo Quédate ahí Vengo allá Siga votando TelemundoPayR.com Ya regresamos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! La felicidad La felicidad